Se reunió por primera vez la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación institucional que pertenece a su vez a la Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional. El mismo fue creado en agosto de 2019, en agosto del año pasado, pero por primera vez se pudo reunir a través de videoconferencia con participación de universidades de todo el país. La coordinación ejecutiva quedó a cargo de la Universidad Nacional de Villa María, mientras que la vicecoordinación quedó a cargo de la Universidad Nacional de Rosario. Esta red, la red IAP, busca generar muchos trabajos, capacitaciones en conjunto, a través de la cual se pueden llegar a hacer trabajos muy interesantes. Como inmediato se planteó la necesidad de visibilizar el trabajo de decanatos y facultades que se está haciendo respecto a la lucha contra el COVID-19 y también de la educación en contextos de emergencia y de virtualidad. Pero algo muy interesante es que se planteó como urgente la necesidad de crear campañas en conjunto y visibilizar la lucha contra la violencia de género. De esta forma, esta primera reunión sería el puntapié inicial para comenzar con los trabajos a futuro y de manera inmediata, sobre todo, desde esta red IAP que permitirá que todas las universidades del país realicen trabajos en conjunto respecto a lo que es la comunicación y los medios. ¡Gracias!